Con motivo del Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, el próximo 25 de noviembre en la comunidad de Hacienda de Cabañas se va a realizar un megabaile popular, así lo dijo José Santos Barrientos López, quien es el organizador de este importante evento que va a reunir a lo mejor de la música costeña y guapachosa, como él lo dijo. Aseguró que los grupos o conjuntos que estarán presentes son aquellos que en los años 80 y 90 lograron tener mucha popularidad, pero sobre todo que la mayoría de los músicos son originarios de San Jerónimo. El próximo 25 de noviembre vamos a festejar por primera vez el evento del Día del Músico en Hacienda de Cabañas. Yo lo represento y aprovecho tus micrófonos para invitarlos. ¿A quiénes ya tienes confirmado? Ok, confirmado están los Cumbres, Terremoto Musical de la Costa Grande, Asociación Brillantes, Grupo Caribe, Mister Grillo, el señor Leopoldo y su grupo de aquí de los Arenales y muchos grupos más van a estar con nosotros acompañándonos. ¿Este evento se va a desarrollar en la plaza principal? En la plaza principal de Hacienda de Cabañas, es el próximo 25, 8 de la noche en adelante. ¿Será abierto? Abierto masivamente para todos ustedes que nos están viendo, vayan a divertirse en música para todos los gustos y además va a haber muchos recuerdos porque te imaginas aquí no ha bailado con Cumbres, Caribe, Brillantes, esa es una buena opción. Santos, si bien es cierto, San Jerónimo siempre ha sido un semillero de muchos músicos. Ahí se va a demostrar que la verdad sí es cierto y ahí lo vamos a demostrar a lo grande, si Dios quiera que nos acompañe. ¿Van a ustedes a pedir el apoyo de otros músicos, de otras asociaciones? Claro, ya lo estamos haciendo por medio de unas solicitudes, esperemos que nos respondan pronto para saber quiénes van a estar con nosotros, que la mayoría, tú sabes, donde hay un ruidito, ahí vamos todos por la música. Es decir, la gente podrá llegar con su bebida, con su... Es abierto, no hay problema, es abierto, es abierto, tenemos previsto un buen espacio para este evento, queremos que la gente se divierta por primera vez en Hacienda de Cabañas y quiero ser claro, quiero que ahí se quede ya este evento para posteriores años. Aparte yo quiero verlo de esa manera, voy a hablar un poquito de que se ha habido muchos problemas allí, de inundaciones, vamos a darle un poquito también de fiesta y además olvidarnos de tantos problemas que hay alrededor de nuestro mundo, hay que divertirnos. El municipio de Benito Juárez ha sido un semillero de importantes músicos y conjuntos y en ese sentido dijo Santos Le Club, como se le conoce en el argot de la música, están preparados ya para ofrecer un excelente espectáculo. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández. Gracias. Gracias. Gracias.